Diputadas conocieron estudios sobre discriminación de las AFP a las mujeres. Las legisladoras sostuvieron una reunión con investigadoras de Senda para conocer sobre la discriminación que realizan las AFP contra las mujeres en Chile. Las mujeres, según la AFP y según los estudios es así, tenemos más expectativa de vida que los hombres. Pero ¿qué es lo que hace la AFP? Nuestro monto recaudado, como es un sistema individual que cada una junta para sí misma este monto y no es solidario entre todo lo que tienen recaudado en la AFP o puesto en la AFP para nuestras jubilaciones, hace que cuando se calcula el día que uno jubila, cuando se calcula esto, se considera que las mujeres tenemos mucho más expectativa de vida que los hombres y por lo tanto te llevan tu monto a dividirse una cantidad de años superiores a la del hombre y por lo tanto estamos recibiendo a una misma cantidad de recaudación para nuestras jubilaciones entre el hombre y la mujer, estamos recibiendo casi la mitad de lo que recibe el hombre y realmente esto nos parece una injusticia mayor. Los antecedentes se tuvieron a la vista luego de que la Comisión de Economía escucharon a los investigadores del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Senda, Manuel Riesco y Mireya Valtra y pudieron conocer el estudio de estos últimos que da cuenta de las diferencias de las pensiones entre un hombre y una mujer en iguales condiciones laborales. Pero las mujeres muchas veces, dadas las condiciones que han tenido de exceso de trabajo en sus casas, en diferentes situaciones, muchas veces mueren antes y realmente no alcanzan a gastar todo lo que ellos habían juntado, pero sí habían tenido que restringirse a vivir con una jubilación mucho más pequeña que lo que ellas consideraron que iban a tener a medida que fueron imponiéndonos en la AFP. Por lo tanto creemos que a través de este estudio y de otros estudios que estamos pidiendo que se hagan vamos a plantear algún sistema, alguna ley en la cual realmente se considere a la mujer en la igualdad de condiciones con los hombres porque nos parece una injusticia en que tengamos que tener una pensión menor por decreto de las AFP de que considera que tú vas a vivir más años y eso hace que realmente cuando uno más necesita tenga menores ingresos y que realmente afecte justamente la vida de cada una de las adultas mayores. A la reunión llegaron diputadas de diversas bancadas quienes se manifestaron sorprendidas por el estudio y se comprometieron a analizar los antecedentes para así lo antes posible remediar esta discriminación por la vía legislativa.